Es una sensación contradictoria, uno viene de una semana de mucha tristeza, de mucha angustia, de acompañar a la familia Maldonado en todo su dolor, pero también sabe que la forma de dar una respuesta de los porteños, de las porteñas, de los argentinos, de las argentinas, es votar en unidad a favor de la democracia. Se vote por la fuerza política y se vote, hoy cada argentino que concurre a las urnas le está dando una respuesta y está con su voto también pidiendo justicia y que haya castigo a los culpables, porque la única forma que nosotros conocemos para que esto se pueda reflejar es a través de la defensa de la institucionalidad y nos parece importantísimo y estamos seguros que millones y millones de argentinos y argentinas hoy estarán en las urnas expresando su voluntad de que el sistema democrático es la única forma de resolver estos temas. Y me parece también, lo decía, que para mi generación, yo voté por primera vez a los 28 años, decía recién, no es lo mismo que para un chico que ya a los 16 hoy puede emitir el voto. Nosotros festejamos cada vez que vamos a votar y para mí me parece increíble todavía esta posibilidad de votar. Nosotros somos por naturaleza optimistas y así vamos a esperar el día sin decir más para no violar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!